El alma de nuestro campo cada día en tu mesa. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos. Campo y Alma patrocina Abriendo Campos agrícola y ganadera de nuestra comarca. La comarca Campos de Llinvamos antes con el repaso de toda la actualidad en titulares. Agramón inaugura su depuradora de aguas residuales con un proceso experimental simbiótico de microalgas y bacterias utilizando la luz natural del sol y reutilizando el agua para riego. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural destacó la necesidad de utilizar bien el agua en nuestra zona por las pocas lluvias que tenemos y el peso que también tiene la agricultura. El Gobierno de Castilla-La Mancha negocia un modelo más sostenible en materia hídrica con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Nuevo convenio para la eficiencia energética en el riego con cuatro comunidades de regantes, entre ellas Avenug, Detobarra y Las Colleras de Fuente Álamo, con 7,4 millones de euros. Comienza la temporada de la siembra del arroz. Las minas, referente de la demarcación del coto arrocero de la Deo Calasparra, está a pleno rendimiento en la campaña de este año. Y hoy visitaremos los seis lavaderos antiguos de Tobarra, Recuperados hace poco por Esperanza Alcaraz, que pretende que este pedazo de tradición se respete, mantenga y sirva de reclamo. Diagramon cuenta con una estación depuradora de aguas residuales experimental de última generación, basada en tecnología innovadora para el tratamiento de aguas residuales para pequeñas poblaciones, mediante proceso simbiótico de microalgas y bacterias, utilizando la luz natural del sol, llevándose a cabo un tratamiento de aguas pionero y sostenible. La EDAR de Agramon aumenta la sostenibilidad del proceso de depuración de aguas con la recuperación de nutrientes del agua residual, producción de agua de reuso sin consumo de energía y los beneficios socioeconómicos por la relevancia de los bioproductos en agricultura. Utilizar el mejor sistema, sino aquel que sea más compatible con el medio ambiente y también, por qué no decirlo, más compatible con el bolsillo, obviamente. La sostenibilidad es integral, pasa y empieza en muchos casos por el bolsillo. Realmente estas estaciones, más que de depuración, que es un concepto, o sea, es un poco como que, al llamarlo de depuración es como si ensuciáramos mucho, y soy delicado en la expresión, en realidad son estaciones de recuperación del agua. El agua en el fondo es un ciclo integral, todo termina en el suelo y termina aprovechándose de una manera o de otra. Pero es muy importante poder plantearlo en estos términos de recuperación y de aprovechamiento. Parece que fue ayer y, sin embargo, han pasado dos años y cuatro meses desde que con mi compañero Julián Martínez viajábamos hasta la localidad garitada de Chiclana para ver in situ una novedosa estación depuradora de aguas residuales, que por aquel entonces era un proyecto piloto que la empresa Acualia, de la mano de sus responsables de departamento de innovación y tecnología, Arbizuair, estaba poniendo en práctica y que podría ser viable técnicamente para poblaciones similares y con un número de habitantes como Algamón. Bien, aunque parezca que dos años y cuatro meses es mucho tiempo, les puedo asegurar que no es tanto, máxime teniendo en cuenta que los hemos tenido que sobreponer a una pandemia, con confinamiento incluido, y a los no pocos trámites burocráticos y técnicos que tuvimos que solventar antes y después de encontrar el enclave adecuado para esta instalación. A pesar de todas las dificultades habidas, hoy nos encontramos inaugurando esta edad que es fruto de un proyecto de investigación europeo y desarrollo H2020 Sabana, que consiste en la comprobación de la viabilidad del adecuado tratamiento de las aguas residuales mediante técnicas y tecnologías innovadoras que resulten eficientes y más favorables que las que se utilizan en la actualidad. Una biorefinería sostenible de algas para la producción de compuestos bioactivos para la agricultura, a la vez que se devuelve al medioambiente un efluente de calidad. Las principales ventajas del proyecto Sabana, que ahora nuestro compañero nos explicará, son la sostenibilidad del proceso, la recuperación de nutrientes del agua residual, la producción de agua de reuso con un consumo mínimo de energía, muy de moda en estos momentos, y los beneficios socioeconómicos derivados por la relevancia de los bioproductos de la agricultura. Es decir, unas instalaciones eficientes y que, lejos de suponer una costosa inversión energética y de recursos, serán fuente de bioproductos de alto valor añadido. Las microalgas hacen lo que llevan haciendo millones de años. De hecho, estamos vivos hoy aquí, respiramos y hay oxígeno, porque una cianobacteria, que es una microalga, hace millones de años decidió empezar a producir oxígeno. Si tenemos aguas residuales, si tenemos alimento, las microalgas necesitan carbono, nitrógeno y fósforo, y que sepamos que esos son los contaminantes que tenemos que eliminar, que la ley nos obliga a eliminar de las aguas residuales. Si tenemos sol, nutrientes, las microalgas hacen su trabajo y producen oxígeno. Ese oxígeno es utilizado por las bacterias y transforman la materia orgánica en CO2 y agua. Pero el CO2 no lo emitimos a la atmósfera. El CO2 es, de nuevo, un alimento esencial para las microalgas, ¿no? Y, además, de que nos sirve para mantener unas condiciones óptimas dentro del reactor. Por lo tanto, es un proceso circular, ¿no? O sea, la simbiosis algas-bacterias, lo único que estamos haciendo es replicar lo que hace la naturaleza, pero de una forma más o menos intensificada, ¿no? Es un sistema 100% natural, pero no desatendido, sino atendido. Para felicitar, en primer lugar, al Ayuntamiento de Egin y a su alcalde, a Ramón, por esta apuesta por la sostenibilidad, qué importante es ser capaces de construir un mundo en el que todos podamos convivir, en el que todos podamos tener acceso a los recursos, a recursos que hay que hacerlos que sean sostenibles, como es el de la depuración. Lo digo, y algunos me estarán entendiendo, lo digo aquí, precisamente, en Egin, en un lugar en el que algunos se dedican a banalizar la Agenda 2030, a decir que esto son cosas banales, pues no. Esto es hablar de las cosas del comer, esto es hablar de cuidar el mundo en el que vivimos, y esto es hablar de que tenemos que hacer sostenible este mundo en el que vivimos. Una depuradora que es algo excepcional, y yo les quiero agradecer a Juan Carlos y a Arbip su explicación. Yo no lo puedo decir con ese criterio técnico que nos decía Arbip, pero voy a decirlo de una manera muy sencilla. En realidad vamos a ver algo que es como una especie de cuenca media de un río, meandro tras meandro, en el cual las algas son capaces de digerir las aguas residuales, y acabar en un producto final que se utilice como fertilizante en la agricultura y un agua depurada que podemos verter al cauce cumpliendo la normativa vigente. Y eso es un lujo. Un proyecto europeo de 10 millones de euros, de los que 1.300.000 euros se ha quedado en la localidad de Algamón, y que también es muestra de que cuando las cosas, cuando colaboramos las empresas como Aqualia y las administraciones como el ayuntamiento, al final danse un fruto y son una realidad. Esta depuradora es un claro ejemplo de economía circular y sostenibilidad, ya que se emplean las aguas residuales como materia prima para el cultivo de microalgas, obteniéndose tres productos finales. Aguas residuales depuradas, producción de forma directa del agua para su reutilización, y biomasa con la obtención de sus productos que pueden ofrecer valorización en diferentes sectores, como el gas, la biomasa, los nutrientes agrícolas, etc. Primero, porque hay que hacerlas, o sea, que no podemos dejar de hacerlas. Pero segundo, porque evidentemente, si no le echamos esta miga, si no lo explicamos, es muy probable que la gente pensara que esto viene del cielo. Miren, es muy importante atender todos los frentes. Y que ahora podamos estar planteándonos avanzar en depuración y al mismo tiempo que eso no suponga recortes en la educación, es para que lo celebremos. Y estamos apostando en todos esos frentes, y es más, lo vamos a seguir haciendo porque realmente es como salen las cosas adelante. Cuidando el medio ambiente, bajo un proverbio que siempre recuerdo y que empleaban ya el pueblo mazai en África. Vale para muchas cosas, pero lo aplicaba de su entorno, ¿no? Y todos tenemos imágenes de África. Decían los mazais que hay que cuidar nuestra tierra, no como una herencia de nuestros padres, sino como un préstamo de nuestros hijos. Por ellos, por nuestros hijos, precisamente, por lo que estamos hoy aquí inaugurando en Agramón, en esta magnífica población, esta obra que, francamente, es importante, sobre todo para los que estamos hoy, pero para los que van a venir mucho más. En su intervención, el consejero de Agricultura destacó la necesidad de utilizar bien el agua, su importancia por las pocas lluvias que tenemos en la zona con el peso que tiene la agricultura. En nuestra tierra, en el que llueve poquísimo, se lo decía el alcalde ahora mismo, en un lugar en el que, en un año normal, pueden suceder o pueden recogerse alrededor de 200 litros por metro cuadrado, 250 litros por metro cuadrado, prácticamente un desierto, y qué importante es el agua en este lugar, ¿no? en Egin. Y no solamente es importante el agua, por lo que hoy vamos a ver, por lo que hoy ha inaugurado el presidente, sino que es importante el agua porque nos da la vida, la vida de verdad. En un lugar como Agramón, que es una de las pedanías de Egin, es tan importante el agua que del agua depende Agramón totalmente. Y esto es muy difícil de decir en otros lugares de nuestra tierra. Es de los sitios en los que, verdaderamente, el agua es esencial para la vida y para la única actividad económica que tira del carro, que es la agroalimentaria, estamos en un lugar en el que la agricultura es muy importante. Y yo me quiero dirigir, alcalde, a tus paisanos de Agramón y de Egin, que son agricultores que hoy están con nosotros, desde luego a Alfredo, a Manzanedo, a Antonio, presidente de la SAD del Ojeado, a Pedro, a Julián, a los que cada día hacen posible Egin y lo hacen gracias a que trabajamos para que haya agua en Egin. Porque sin ese agua en Agramón, en Egin, pues no habría futuro. Estamos haciendo posible el futuro de nuestra tierra. Si lo hacemos poniendo a disposición de los regantes el agua necesaria para sacar adelante los cultivos del olivar de bajo rendimiento aquí en Egin, o el almendro, por ejemplo, también lo hacemos ofreciendo a los ciudadanos de este trocito de nuestra tierra, aquí, en la Sierra del Segura, la depuración correcta de sus aguas residuales. Eso es verdadera política de desarrollo rural, presidente, es un lujo poder decirlo, que tú tengas, además, ese objetivo presente siempre de la apuesta por el medio rural, de la apuesta por pedanías como Agramón, y que el agua, además, sea el vehículo de transmisión de esa verdadera política de desarrollo rural. Un lujo. Esto de hoy es muy importante, es pequeño, pero muy importante, porque nos permite ver lo que la innovación nos ofrece y las posibilidades que tenemos en Castilla-La Mancha de, con la innovación, llevar a cabo nuestro futuro. Martínez Arroyo explicó las inversiones en mejora de regadíos con 14 millones de euros y más de 7 a disposición de los regantes. Aquí, solamente en la Sierra del Segura, se están invirtiendo 14 millones de euros en regadíos, 14 millones de euros en mejoras de regadíos, y desde el Gobierno regional estamos poniendo a disposición de los regantes más de 7 millones de euros. Hicimos realidad 7 hectómetros cúbicos de agua que estaban en la reserva del plan de Cuenca del Segura, porque estaban en la reserva o porque estaban en forma de reserva pudimos hacerlo realidad, lo cual indica la importancia de que figuren las reservas en los planes hidrológicos y, desde luego, el trabajo excepcional que se ha hecho desde los técnicos de la Delegación Provincial, de la Dirección General de Desarrollo Rural, de la Agencia del Agua, para, trabajando con los agricultores, hacer más posible el futuro de un lugar como en el que nos encontramos hoy. Continuamos hablando sobre agua. El gobierno regional ha negociado con el Ministerio de Transición Ecológica los planes hidrológicos, donde ha conseguido más que los últimos 40 años, según afirmaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Intimar unas negociaciones con el Ministerio son muy difíciles. Estoy muy agradecido porque es muy difícil conseguir un cubo de agua del Ministerio. En general, conseguir cualquier cosa de los ministerios, pero ya un cubo de agua mucho más. Y la verdad se ha dicho que hemos llegado a plantamientos con mucho sentido común. Nos hemos opuesto donde entendíamos que no se podía. Alguien a lo mejor se sorprenderá, pero en la cuenca del Segura no nos hemos opuesto al plan, nos hemos abstenido. Es decir, nadie podrá decir que no estamos con voluntad de arreglar los problemas de la cercanía también. Es verdad que relacionado con el Segura nos opusimos al plan de... Hemos apoyado el plan del Tajo porque hay un cambio sustancial. Que afortunadamente el Ministerio con mucha determinación está dando pasos acelerados. Las negociaciones que hemos hecho en materia de agua no son la cima de lo que planteamos ni de lo que queremos. es para, hablando en términos de alpinistas, la estación base. Hemos avanzado en esta negociación lo que nunca a lo largo de los 40 años de la comunidad autónoma. Y yo llevo mucho en esto y sinceramente lo puedo decir con creidad. Hemos avanzado mucho. Por eso no vamos a admitir lecciones. Podemos admitir opiniones, pero lecciones de usar el agua o de saber lo que nos pasa por no tenerla, lo sabe muy bien Ramón y lo saben los alcaldes que nos acompañan. No podemos aceptar. El presidente castellano Manchego pedirá al Ministerio responsable de agua un cambio de modelo más sostenible en la política hídrica nacional. El problema no está en saber lo que hay que hacer en los próximos 10 o 12 años. El que no quiera verlo que no lo vea. Simplemente es que se tapa los ojos. La cuestión es si los seres humanos y las personas, si esta sociedad que está viendo claramente por dónde viene el clima, que lo estamos padeciendo clarísimamente en muchos aspectos, si nos podemos, sabiendo que podemos, anticiparnos, si podemos cambiar las cosas minimizando el efecto del cambio climático o simplemente nos cruzamos de brazos a esperar que nos lo cambie el clima. Esta es la realidad. No es una opción. Incluso decía Arbiz que es un derecho para los ciudadanos de Agramón tener el agua depurada. Por supuesto que es un derecho. Y voy a decir un poco más. Es que es una obligación. Hay gente en España que está diciendo no, no hay que depurar el agua, no se engañen ustedes con esto del ecologismo, que esto es cumplir la ley. Y aquí hay gente que sabe muy bien como Fernando de la Tierra lo que es cumplir e informar las leyes. Que hay que cumplir las leyes. Y no todas las leyes tienen el mismo alma ni la misma inteligencia. Las directivas europeas en materia ambiental están cargadas de sentido común. ha sido más fácil plantear disciplina en algunas cosas desde arriba que lo que somos capaces de hacer cuando lo tenemos a pie de calle porque es muy complicado decir a la gente que deje de hacer esto o que plantee cambiar en este sentido. Pero finalmente hay que hacerlo. Por tanto, no hay discusión, no hay duda. Y nosotros en este sentido planteamos un plan, tenemos un plan en marcha de depuración, de recuperación de más de 600 millones de años. El gobierno de Castilla-La Mancha firmará después del verano cuatro nuevos convenios con comunidades de regantes de la región para la eficiencia energética del riego en la agricultura gracias a los fondos europeos para la reconstrucción y la resiliencia. Dos de ellas, de Tobarra y Fuente Álamo Este nuevo convenio se suscribirá con las comunidades de regantes Príncipe de España de Aguas Nuevas a Benug de Tobarra las colleras de Fuente Álamo y la SAD Pozocañada con una inversión prevista de 7,4 millones de euros y de la que se beneficiarán 500 agricultores procediendo a la instalación de placas solares con el fin de poder sustituir la energía de la red eléctrica por energía fotovoltaica. Y de las noticias de la actualidad a por más actualidad pero esta vez en forma de reportaje gracias al agua proveniente del río Mundo en las minas e iso se cultiva una parte importante del arroz con denominación de origen Calasparra. Hoy asistimos a una jornada de siembra de Valilla por Sollana la variedad única de este coto arrocero. Bueno de esta variedad las características que tiene es que prácticamente creo que somos la única gente que siembra el Valilla por Sollana en toda España no sé si hay alguien que siembra arriba en el Delta Ebro pero muy poquito pero esta variedad solo la plantamos nosotros no es por nada esta variedad es muy buena pero la plantamos para la cooperativa por el tema de la calidad que tiene pero sí que es verdad que da muchos menos kilos por eso nadie quiere plantar esta variedad fuera de aquí de la denominación de origen porque es una variedad que da la mitad de kilos prácticamente que cualquier otra variedad nosotros la hacemos porque en parte la cobramos más cara porque si no la cobramos más cara no podríamos sembrarla por eso la rosca las parras también vale más porque el agricultor o cobra el producto en un precio que pueda defenderse o no puede plantarlo entonces eso es lo que tiene esta variedad por eso se cría aquí con su denominación de origen y solo la tenemos nosotros vamos a ver este es un arroz que tú lo ves en la bolsa y no es que te llame la atención porque te ves otros arroces de otras marcas blancas que te ve un arroz muy bonito pero este es un arroz pequeño que crece mucho y se hace muy gordo pero es porque absorbe absorbe mucho sabor y tú cuando le echas tu fondo a la paella y le echas sus productos el arroz lo absorbe y luego la gracia que tiene es que el arroz no se pasa admite más tiempo de cocción y todo y a partir de ahí estás más tiempo cociendo pero no es un arroz que luego se queda pegado que en el tenedor te pones a comerlo con la cuchara y muchos arroces te pones y te se queda pegado en la cuchara este no este se suelta tiene un arroz que se suelta está suelto en la sartén está suelto para comértelo los sabores no hay otro no hay otro igual como este nosotros ya estamos acabando normalmente siempre se planta a primeros de mayo para el 1 el 3 el 5 pero este año con tanta lluvia se nos ha retrasado la siembra pero bueno más o menos siempre tiene el ciclo que lo plantamos en el mes de mayo y lo recolectamos en el mes de octubre ese es el ciclo que tiene este arroz el bomba que también lo plantamos aquí a lo mejor tiene un ciclo un poco más corto pero siempre se viene a recolectar a últimos de septiembre bueno ahora mismo estamos plantando y antes me preguntabas que por qué plantábamos tan pronto que había que madrugar mucho madrugamos más pues mira el sol ya aprieta el aire lo mejor es hacerlo sin aire para que el grano no se vaya a un lado y a otro porque lo hacemos a voleo y entonces por las mañanas siempre con calma es como mejor hacemos la plantación ya de ahí lo que necesitamos es que haya una primavera buena que vaya haciendo una calor que no venga ahora que hace calor y después venga un frío porque entonces no lo estropea entonces necesita su temperatura que vaya subiendo y subiendo y luego cuando llega a la fecha que ya va acabando agosto vaya refrescando para que el grano coja su fuerza y se haga bien y luego sí que tenemos que tener que no tenga humedad ambiental es muy importante que no haya humedad en el ambiente que sea un seco aunque haga calor o haga aire pero que sea un aire seco si es un aire húmedo nos estropea la calidad nos estropea porque perdemos kilos de producción en este arroz en este arroz tenemos el problema sobre todo en el bomba que tenemos la plaga que aquí se llama la pelicularia que es un hongo que le entra por la humedad porque si el ambiente está húmedo tienes que tratar para hacerle una película a la planta para que no coja ese hongo porque si coge ese hongo es como vacunarlo tenemos que vacunarlo porque si coge ese hongo se nos puede hasta perder toda la cosecha y entonces ya de momento mermamos si entra ya merma la producción que tenemos entonces es lo que más problema tenemos con el arroz que tenemos que cuidar mucho de la plaga lo erradicamos con productos que son ecológicos lo primero que son productos ecológicos porque esto se se hace lo más ecológico posible con un producto que se echa a la planta por las mañanas también cuando no hay mucho aire para que o cuando la planta está absorbiendo si lo echas con temperaturas altas no sirve hay que hacerlo con temperaturas que en el ciclo de la planta que más bien es por la noche y por la mañana hasta las 10 o las 11 de la mañana que la planta aún está absorbiendo o comiendo como nosotros tiene sus horas de comer y necesita echarlo para que lo absorba la hoja entonces echamos esos productos que están legalmente a ver cómo se dice permitidos productos permitidos para el tratamiento se da luego en septiembre luego últimos de agosto primeros de septiembre es cuando la plaga esta es cuando acomete cuando empieza la humedad si viene tiempo húmedo tiempo de lluvia es cuando más problemas tenemos nosotros lo que necesitamos es aire fresco no necesitamos aire húmedo una vez que está sembrado esto hay que venir todos los días a ver el arroz todos los días debes pasar y ver los niveles de agua porque el agua esto no gasta agua aunque se vean así las lagunas no se gasta agua porque ya lo hemos imprimido hemos dado con un tractor se ha sellado la tierra nosotros sellamos la tierra y agua prácticamente se consume muy poquita consume menos que cualquier otro cultivo pero bueno lo ves así parece que está gastando el agua pero no entonces hay que venir a ver los niveles si se ha ido un margen si se le ha hecho un agujero y se está perdiendo el agua para algún lado entonces nosotros lo regulamos con unas tablas con algo para hacer el nivel en la salida porque esto va de campo a campo entonces para que todos tengan por decir algo 10 centímetros de agua todos los campos deben tener 10 centímetros de agua que para eso tenemos la tierra nivelada está muy llana está perfecta y entonces siempre tiene que tener arroz unos 10 centímetros de agua por todo el campo no sabría decírtelo no sabría decírtelo porque es que esto es agua que corre entonces el agua que necesita esto es agua que corre de un campo a otro y tiene un consumo como ya te digo mínimo de con otro cultivo para el arroz está autorizado muchos litros de agua o tiene una concesión de agua más grande pero nunca esa concesión de agua se consume porque nosotros es que se recupera el agua ya das cuenta estamos aquí y va a parar al río el agua la devolvemos no es como otro cultivo que la hechas pero ya no va al río esta vuelve al río siempre sale el agua de aquí va pasando va pasando y al final como es agua que se está regenerando está limpiándose pasa y va limpiando como si fuésemos haciéndole una regeneración de agua y entonces va y vuelve a salir al río nosotros la tomamos pero luego la devolvemos para sembrarlo necesitamos mi hermano y yo ahora mismo nosotros nuestra plantación la hacemos yo que voy con el remolque del grano y él que va con la máquina de plantar con dos personas nos apoyamos para la recolección prácticamente yo con la cosechadora y un camión que vaya retirando el grano no necesitamos tampoco más gente esa gente es la que hace falta la recolección llevamos las cosechadoras que van con cadenas para no atascarse porque luego siempre hay barro está húmedo o tal y vamos se recoge traes la cosechadora siempre tienes que comenzar de las 11 o las 12 de la mañana para adelante te puedes hacer a lo mejor una hectárea por hora más o menos según esté el terreno según esté la planta si está tumbada si está derecha y bueno pues normalmente cuando cae la humedad de la noche que son las 7 o las 8 de la tarde tienes que volver a parar entonces hace unas 8 horas de trabajo al día 8, 8, 9 horas de trabajo de máquina un mes en un mes según si el clima acompaña y no llueve normalmente empezamos a primeros de octubre y terminamos a primeros de noviembre entonces en un mes se hace la cosecha se hace la recogida yo empecé porque mi padre era agricultor y ya pues yo me inicié en esto me gustaba la agricultura me he criado aquí no me gustó siempre la agricultura y ya pues comencé aquí y así subigo siendo agricultor la libertad la tranquilidad que tiene el respirar este aire el que yo soy autónomo y soy yo mi propio dueño le recomendaría pues que lo prueben que vayan y busquen en los comercios este arroz y que lo compren y lo prueben en los comercios y La Junta de los Ríos ...donde se acaba el Río Mundo y se junta con el Segura... ...en las minas... ...sembrando el arroz de calasparra... ...variedad, valilla, porsollana... ...vamos a echar 180 kilos por hectárea... ...de esta variedad... ...y bueno, lo echamos aquí con la máquina esta... ...que lo echa a voleo, como se dice... ...esparcido con la abonadora... ...y va cayendo al... ...al agua y como está humedecido... ...pesa y se cuela dentro... ...aquí mi hermano es... ...el profesional de tirar el grano... ...nos lleva todo medio ya en la cabeza... ...porque aquí no hacemos ni GPS ni nada... ...sino... ...a ojo... ...y hemos echado cuatro... ...cuatro... 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 La máquina que estáis viendo es un Pascuali, está modificado para hacer este tipo de siembra que estamos haciendo, con una abonadora que nos echa el arroz a boleo, normalmente de esta variedad que echamos que es la que tenemos aquí por la denominación de origen, estamos plantando unos 180 kilos por hectárea. Entonces, ¿qué te voy a decir? El arroz se echa ya mojado en agua porque lo metemos en un remorque con una lona, lo inundamos y lo tenemos unas 12 horas mínimo debajo del agua para que coja peso y cuando cae aquí al agua se introduzca bajo el agua porque si lo dejas tal como está en Cáscara, flotaría y se iría, se saldría. Así de momento, conforme cae, pues cae dentro, en la tierra. Bueno, mira, estas son las juntas de la tierra. Aquí es donde se junta el Segura y el Mundo, por eso aquí estamos en el fin del mundo. Y estamos plantando aquí este arroz, ahora mismo aquí vamos a plantar, esta parcela de aquí tiene unas 20 de hectáreas. Entonces, le estamos echando, como te he dicho antes, los 180 kilos por hectárea y de este arroz que es el Valilla por Sollana, que es el primero que tuvo denominación de origen del mundo y aparte seguramente es el mejor arroz del mundo y lo criamos aquí por el tema de que, por la denominación, porque sale muy bueno y no hay otro arroz como este. En verdad te tengo que decir que casi creo que no nos supera ningún arroz en calidad, en sabor, en todo. Lo vendemos en todo el mundo, la verdad es que se vende en Australia, en Nueva York, en todos sitios, en Nueva Zelanda, en cualquier sitio puedes encontrar este arroz. Pero es una lástima que aquí en España no se lo consuma aún más. Lo tengamos que estar mandando en nuestra cavidad tan buena que creamos aquí mismo, en Castilla-La Mancha y en Murcia, que no se consuma todo aquí y tengamos que venderlo al extranjero. En esa zona y en esas ricas aguas se planta el mejor arroz del mundo, que luego saboreamos todos en nuestro tradicional arroz con conejo y caracoles. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Ya saben que aquí tenemos más asuntos que tratar y que contarles a todos ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!